DCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno queridos amigos, ¿qué va a decir el Consejo de Estado sobre cómo es el período del fiscal? Si es como lo quiso Montialegre y lo consiguió a través de sus amigos en el Consejo de Estado que después fueron sus contratistas en una de las operaciones más impúdicas que se recuerden en Colombia y que no han tenido la suficiente sanción social ni de ningún género. A partir de eso, la pregunta que nos hacemos es, ¿todos los períodos de altas dignidades en Colombia y las que vienen también de procesos electorales son períodos institucionales menos uno en Colombia? menos el del Fiscal General de la Nación. ¿Qué se sabe sobre eso, Demar? Pues doctor Fernando, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional había intentado ya hace un par de semanas instaurar una demanda ante el contencioso administrativo, ante el Consejo de Estado en el que le pedía revisar y declarar la nulidad de la elección del fiscal. Pues esa elección se produjo para un periodo de cuatro años y no de lo que le restaba del periodo de Néstor Humberto Martínez que termina ese periodo el 31 de julio, o sea, en unos pocos días. Si en un primer lugar, Lucillanes Bermúdez, que es la magistrada, inadmitió la acción, la devolvió para que la corrigieran, fue corregida, fue nuevamente erradicada y esta vez sí tuvo prosperidad, estuvo bien fundamentada y por ahora se está evaluando en el Consejo de Estado cuál será el futuro de esta situación. ¿Qué alegan los estudiantes de derecho? Alegan que el hecho de que el fiscal pretenda tener un periodo personal y no institucional vulnera el equilibrio de poderes en Colombia. Como usted bien lo decía, doctor Fernando, no puede ser que el cargo del fiscal general de la Nación sea personal mientras los demás cargos son institucionales. Y bien lo dice cuando se refiere a los alcaldes, a los gobernadores, a los diputados, a los concejales, a los senadores, a los representantes, al presidente de la República, al vicepresidente de la República, todos los periodos aquí, a los magistrados de las altas cortes, todos los periodos son institucionales, menos un cargo, que es el del fiscal general de la Nación que tiene un periodo personal. Entonces vamos a ver qué decide la doctora Lucillanes Bermúdez, que tiene en sus manos la decisión. Si se produjera una decisión en lo pronto, saldría seguramente el fiscal Barbosa este 31 de julio, porque termina su periodo que debió completar del doctor Néstor Humberto Martínez. Y pues nada, un paso fugaz por la fiscalía. No sabemos en qué vaya a terminar, pero lo cierto es que ahí va la acción. Vamos a ver qué nos dice el Consejo de Estado. Hasta ahí llegó de mar el segundo cargo más importante de la Nación, pareciera. Hasta ahí puede llegar, hasta ahí puede llegar. Aquí en Colombia pasa cualquier cosa, ¿no? Pasa cualquier cosa y no se le olvide que el fiscal tiene veintitantos mil cargos por proveer. Veintitrés mil cargos. Y por negociar, digamos las cosas. Ah, pobreza, güey. Eso ya lo dijo usted, eso ya lo dijo usted. Yo dije que eran por proveer, usted dice que es por negociar. Pues sí, sí. Por una cosa o por la otra, pero son muchos. Entonces, pues, unos consejeros de Estado pueden quedar bien provistos de cargos y el fiscal general de la Nación puede seguir con su periodo personal. Lo que es inaudito. Lo que es inaudito. ¿Cómo se lo dieron? Ah, vaya pregúntele a cierto magistrado que después contrató con el fiscal por ochocientos millones de pesos para no hacer nada. Un robo a la Nación. Un robo. O díganme que no. Aquí, en la hora de la verdad, en un derecho de petición, pedimos que era lo que había hecho el doctor Gil Botero en beneficio de la Fiscalía. Total, nada. Nada. Mentiras. Se robó cerca de ochocientos millones de pesos. Y aquí no pasa nada. Pero había votado en favor del fiscal y había llevado muchos magistrados a que votaran en favor del fiscal para que tuviera periodo personal. De manera pues que desde el famoso fiscal, el mismo de Saludcop, el mismo del hacker, el mismo de tantas barbaridades, el mismo que se iba con su amiguita para Nueva York, con la plata para los Estados Unidos, con la plata de los colombianos, el mismo que creó una diplomacia paralela en la Fiscalía General de la Nación, el mismo que creó una universidad que fracasó. Pero por Dios, es que son como muchas cosas, ¿no les parece? Muchas cosas, doctor Fernando. Eso de la universidad finalmente nunca pasó nada, ¿no, Demar? No, nada. La universidad se gastó miles de millones de pesos, no entraron diez alumnos. Bueno. Eso y el cuerpo diplomático paralelo. Es que el cuerpo diplomático paralelo, impresionante. Bueno, realmente... ¿Qué pasó con esa diplomacia paralela? Para nada, nada, que hubo unos amigos del fiscal que se fueron a pasear a Europa, muy sabroso, o a los Estados Unidos, y no pasó absolutamente nada. ¿Para qué se necesitaba fiscalía en Madrid y en París y en no sé dónde? ¡Para nada! Para que el fiscal pudiera nombrar amigos y pudiera comprometer más voluntades en torno suyo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Solo faltaba que el doctor Eduardo Montalegre saliera a respaldar al fiscal Barbosa, como lo hizo, aquí lo escuchamos, y dijera todo lo que dijo, echó de las diatribas que echó y se escondió, porque inmediatamente le sacaron a relucir todo lo que hizo en su fiscalía. Recuerden ustedes, el fiscal más estudiado a su edad, es el fiscal Francisco Barbosa, se posesionó el pasado 13 de febrero, para que hagan la cuenta. Bueno, quiere decir que si la señora del Consejo de Estado le dice, no, usted no es un extraterrestre, usted es como todos los servidores públicos en Colombia, el plazo, el periodo de la fiscalía es un periodo constitucional, institucional, y no personal suyo. Entre otras, para que no se dé lo que se está dando en Colombia, y es que el presidente de la República tenga fiscal de bolsillo, fiscal propio, su compañero de pupitre. Ah, bueno. Claro, porque llega el presidente de la República y pone fiscal inmediatamente. Lo decimos por todo lo que ha venido pasando. La institucionalidad está obviamente muy mal parada con eso, porque todos han criticado que el presidente, que es el que terna al candidato a la fiscalía, en últimas veces es el que dice quién va a ser el fiscal. Y eso pues no queda bien, doctor Fernando. El presidente debe elegir el fiscal que va a ser el control o que va a vigilar el país, el que va a manejar la política criminal en el siguiente gobierno, no en el que lo elige. Hay países, Demar, pues yo algo he estudiado de derecho constitucional comparado, en que el jefe de la instrucción criminal es nombrado directamente por el gobierno. Y eso no tiene misterio. Y es así. Y es una especie de dependencia del gobierno. Pero la gente sabía que atenerse. Pero aquí, supuestamente, el fiscal es imparcial. El fiscal es... ¡Mentira! ¡Mentira! El fiscal es de propiedad del presidente de turno, como el señor Barbosa es de propiedad del presidente Duque. ¡Esa es la verdad! ¡Esa es la verdad! No nos engañemos sobre ese particular. Y mire, pues los resultados. ¡Mire los resultados! ¿Qué va a hacer el Consejo de Estado? No tenemos la menor idea. ¡La menor idea! Me imagino que Barbosa estará muy activo mirando algunas fichas que puede poner en la... en la Fiscalía General de la Nación. Y vamos a ver si de la Fiscalía sale también la esposa del Contralor, como ya salió de la Contraloría, la esposa del Fiscal... No, fue al contrario. Fue así, fue al contrario. Al contrario. La esposa del Contralor que trabajaba en la Fiscalía renunció, ya va a ser hace ocho días, a su cargo. En medio de una cantidad de cosas que le han sacado de la Fiscalía, como contratos por la adquisición de tapabocas a una compañía que según investigaciones de Caracol, si mal no estoy, determinaron que en los documentos que aportó como contratista, puso la dirección de su punto, de su oficina, y cuando fueron a averiguar dónde estaba la oficina, encontraron un taller de motos y no el de un proveedor de tapabocas y elementos de bioseguridad. Bueno, pero pues una moto también tapa la boca, ¿o no? No, no, no. A mí me parece un mensaje. Pero con humo. No veo que tiene que ver un tapabocas o un alcohol con una motocicleta, pero bueno. Yo les hago una pregunta, doctor Fernando de Mar, Sergio, a todos y a todos los oyentes. ¿Ustedes creen que algo de vergüenza les queda? ¿Ustedes creen que en este país algo de vergüenza queda? ¿Ustedes creen que algo va a pasar? Porque es que esto no es nuevo, no nos digamos mentiras de mar. Aquí siguen haciendo lo que les da la gana. Aquí no pasa nada. Aquí en las urnas usted puede votar que esto tiene que cambiar. ¿Y a quién le importa, doctor Fernando? Digamos las cosas. ¿Usted cree que va a pasar algo, doctor Fernando? Bueno. Y una noticia de última hora, queridos amigos de esas que infunden tanto miedo. ¿La tenemos por ahí, lo que infunde tanto miedo? Sí, señor. Aquí tenemos nuestra cortinilla. Porque esto infunde mucho miedo. Bueno, escuchémosla. Ah, no, no, que no la den todavía. Bueno, ya lo voy. Entonces le doy la noticia. Señor. Que infunde tanto miedo. Ah, ya está, ya está, ya está. Espere, no me dé la noticia. Escuchemos. A ver. Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo. Que prefiero la muerte al dolor de esperar. Bueno. Dios mío, ¿qué infunde tanto miedo, doctor Fernando? Estados Unidos autoriza incautar combustible que trasladan cuatro buques hacia Venezuela. Noticia. Ah, no, pero super noticia. Esos buques deben ser iraníes, ¿no es cierto? Que traen combustible iraní para Venezuela. Y los Estados Unidos autoriza que se incauten de lo que contienen esos cuatro buques para que no lleguen a Venezuela. Venezuela no tiene combustible, a pesar de lo que le está llegando de Irán. ¿Qué pasa si no le llega más combustible? ¿Qué pasa con Venezuela? Eso sí infunde mucho miedo. Ese sí ya es el fin del fin, no el principio del fin. El principio del fin en Venezuela llegó hace mucho rato. Este es el fin del fin. ¿No les parece? Y ni modos de que el régimen del narcodictador Maduro mande a un diplomático a negociar con Irán o con otros países, porque su principal negociador, el hombre clave, se encuentra en poder de las autoridades de Cabo Verde y esperándolo un avión en el aeropuerto para trasladarlo en extradición a Estados Unidos. Bueno, entonces, ustedes saben pues las gracias del concuñado de Petro. Señalamiento de nexos familiares con Memo Fantasma y Alex Saab. ¿No es cierto? Pues ahora Petro pelea con su concuñado, para que no le digan que tiene cercanías con el concuñado que a su turno tenía relaciones con Alex Saab y con Memo Fantasma. Sí, ahora sí ya no lo conoce, doctor Fernando. No, no lo conoce. Realmente alguna vez lo vio, hay por razones familiares. Ahora sí no es su amigo, ni su aliado, ni su confidente, ni nada. El señor Gutiérrez cayó en desgracia de Petro. ¿Qué es esto de que está amenazada la reactivación económica? Que la revista Dinero publica una advertencia. ¿De qué se trata? Pues, doctor Fernando, hoy, seis de la mañana, la revista Dinero publica una nota bien interesante que dice la economía entra en cuarentena, perdón, pregunta, y dice que todos los pronósticos más pesimistas, incluido FEDESARROYO, lo que ha dicho Fitch Ratings, etcétera, etcétera, decían que si la cuarentena estricta se mantenía en los meses de julio y agosto íbamos a llegar a las peores cifras en temas económicos que se habían pronosticado y que hacia allá vamos, doctor Fernando, que en Colombia, pues, los nuevos cierres, la disparada del coronavirus, no haber llegado al pico todavía, no poder abrir, etcétera, implica que las cuentas que se han hecho están mal hechas en últimas, doctor Fernando, y que esto va a estar, pues, muy mal y que las cosas van a estar peor de lo que los pronósticos habían sugerido, doctor Fernando. ¿Qué va a pasar en agosto, Santiago? Usted o yo mi editorial, ¿no es cierto? Sí, señor, aquí lo hemos dicho cuántas veces, doctor Fernando, y nos dijeron alarmistas. ¿Se acuerda que aquí dijimos en marzo que esto iba a tener un crecimiento económico por debajo del 7 negativo? Y que nos dijeron que éramos alarmistas. Entonces, nos equivocamos, doctor Fernando, va a estar por debajo del 8 negativo. Muy bien. ¿Y qué va a pasar en agosto? Ya se vencieron los tres meses en los que, durante los cuales los bancos pudieron dar prórrogas a los créditos sin castigar la cartera, de manera que la cartera de los bancos está intacta. Toda se prorrogó por tres meses, sin problema ninguno, se arregló el problema de los intereses, pero llega agosto, y en agosto la gente tiene que pagar y los bancos tienen que cobrar. ¿Qué va a pasar ahí? Y tienen que ponerse al día en las cotizaciones a las pensiones, ¿no, Sergio? Es que ahí es donde está el asunto, doctor Fernando. Claro, cuando ya las empresas no tienen caja y no tienen liquidez. Tienen que empezar a pagar y tienen que además pagar lo que les dijeron que no tenían que pagar y que ahora resultó que sí tienen que pagar. Y como dijo Demar esta mañana, además se cae el decreto, los subsidios, porque no lo firmaron todos. No, 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 doctor Fernando, es que en agosto es la caja de Pandora. En agosto es la caja de Pandora. Y a Venezuela le siguen pasando cosas. Le quiero contar que la Corte de los Estados Unidos ratificó la directiva de Cidgo. Cidgo era la vaca lechera que tenía el gobierno de Venezuela, ¿no? Designada por Guaidó. Entonces, nuevo reconocimiento a la presidencia de Guaidó por parte de los Estados Unidos. Y Venezuela no va a tener combustible porque se lo van a incautar los cuatro buques, se los van a incautar por autorización del gobierno de los Estados Unidos. Y Cidgo definitivamente depende de Guaidó. Y el oro que tenían en la Gran Bretaña tampoco puede ser rematado por el gobierno de Maduro, que no lo reconoce el gobierno del Reino Unido, que reconoce es a Guaidó. ¿No le parece que eso infunde mucho miedo? Mucho miedo, pero ¿y qué va a pasar, vuelvo y digo? ¿Tenemos esperanza todavía que algo pase, doctor Fernando? ¿O son noticias que vamos a seguir leyendo y finalmente, pues nada de nada? ¿Saben algo que infunde mucho miedo? Eso sí, mucho, pero mucho miedo. Crecen los contagios, y se los habíamos advertido hace un par de semanas, en el Congreso de la República. El más reciente reporte de contagio ha recaído sobre Carlos Cuenca, quien fuera presidente de la Cámara de Representantes y quien de manera, no sé, ustedes califiquen como quiera, de manera imprudente, diría yo, decidió ir a las sesiones presenciales en la Cámara de Representantes, aun cuando lo acompañaba un muy pequeño grupo de representantes a la Cámara, sobre todo de oposición, que decían que les habían elegido para ir al Congreso de la República, como si no los eligieran para legislar, y que por ese motivo todos tenían que ir al Capitolio. Pues resulta que dio positivo para COVID-19, el hombre que luchó por estar allá, sentado en cada sesión, mientras todo el mundo estaba en la virtualidad, él estaba allá. Porque era muy macho. Porque era muy macho. Entonces, claro, entonces los guapos pelean con el coronavirus, a ver quién gana. Y aquí con Carlos Cuenca, pues ganó el coronavirus, y Carlos Cuenca tiene coronavirus. ¿Cuántos de esos parlamentarios de la extrema izquierda que se iban para el Capitolio van a aparecer con coronavirus? Vaya uno a saberlo. Vaya uno a saberlo. Y si se recuperan, como se está recuperando, Tarek El-Sami, Tarek El-Sami y Diosdado Cabello, se están recuperando. Se está recuperando el pueblo venezolano, ¿no? La situación del pueblo venezolano es sencillamente crítica. Ustedes oyeron la noticia. Es que a la gente le resbalan las noticias. ¿Cuál es el pueblo más pobre de América? No es Haití. Haití siempre fue el pueblo más pobre de América. ¿Cuál es hoy el pueblo más pobre de América? Venezuela, por detrás de Haití. Bueno, muy bien. Les puedo permitir, miren, me permiten por favor un saludo a esta hora, doctor Fernando, a esos más de 30.000 hombres de la Armada de Colombia. Hoy cumplen 197 años protegiendo el azul de la bandera. Vaya nuestro abrazo y nuestro saludo en este año más de acción y de trabajo por Colombia. Siempre, siempre con la Armada, siempre con las fuerzas militares las llevamos en el corazón. Y por eso nosotros sostenemos que es degradante, que es cínico, que el papel de las fuerzas militares, por ejemplo de la infantería de Marina, por ejemplo del Ejército Nacional, sea echarle machete a las matas de coca. Porque el gobierno no tiene el coraje, no tiene... ¿Me permiten una expresión muy dura? No, no me la permiten. Bueno, entonces no la... Diga, 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 diga. No tiene la berraquera, no tiene la berraquera de fumigar con un infantero. Ah, no, pero esa expresión no es tan dura. Yo me preocupé porque me quedé cañado. Sí, sí, sí. En plural. Yo pensé que no tenía las ganas. No hay las pistas, dejé así. Pero por favor, pero por favor, si es que está la vida del país de por medio. Por favor, mientras no se fumigue con glifosato, no vamos a tener paz en Colombia. Por favor, ¿cómo seguimos arriesgando la vida de soldados y de policías que le echan machete indefensos con un machete en la mano contra estos bandidos que además les ponen bombas quiebra patas? ¿Cuántos son los que pierden sus extremidades? ¿Cuántos son los que quedan heridos? ¿Cuántos son los asesinados? ¿Y que esa es la misión del ejército de Colombia? No, 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 no. Ni esa es la misión del ejército, ni esa es la misión de la policía. Fumigar es una cosa que hay que hacerla y hay que hacerla con glifosato. Y para eso se necesita carácter, que es lo que ha faltado. Muy doloroso decirlo y muy doloroso tenerlo que decirlo de un tan grande amigo como el ministro de Defensa. Pero le ha faltado carácter. Aquí se fumiga y se acabó. En mi tiempo era el Ministerio del Interior y de Justicia el que decidía las fumigaciones con el auxilio de la policía. Y fumigábamos y nos criticaban y se venían encima. En un año redujimos a la mitad los cultivos de coca. En un año, a la mitad, a la mitad. Aquí erradican, erradican y quedan en lo mismo. Pero ya llegó la solución, doctor Fernando y compañeros de la mesa. Se va a acabar el narcotráfico en Colombia. Hay un proyecto de ley que se erradicó en cabeza del senador Marulanda y del senador Feliciano Valencia, recuerden ustedes, él es representante indígena, que busca que el Estado colombiano cumple toda la producción de coca para acabar con el negocio del narcotráfico. Sí, hágame el favor. Pasar de la mafia de los narcos a la mafia del Estado. De mal, porque ya sabemos cómo es eso. Qué tristeza. Bueno, y que la Ministra de Justicia siga sonando para la Procuraduría. Es lo que nos faltaba. Sí, pensábamos que ya estaba descartado el nombre de la Ministra, pero no. La Ministra de Justicia, al parecer, sigue firme en la intención de llegar a la Procuraduría, que es lo que en estos momentos se está buscando. Obviamente el gobierno, los partidos han enviado nombres, hay listas de nombres por distintos partidos, y sigue pensándose qué va a ocurrir al fin, si la Ministra de Cultura pasará a la Defensoría del Pueblo, si será candidata o no, y si llegará alguien del Partido Liberal a ocupar ese ministerio. Siempre han dicho que sería María Paz, la hija del expresidente César Gaviria, pero aún no se cocina del todo ese nuevo platito. Oiga, Demar, una pregunta. La Ministra de Justicia está en el Consejo de Ministros, ¿cierto? Y hay unos decretos, por eso, y hay unos decretos, como usted lo dijo esta mañana, que requieren la firma de todos los ministros. ¿Tampoco ella se dio cuenta, Demar, que estaban expidiendo los decretos y que no los estaba firmando? Eso debe ser culpa de la virtualidad, eso debe ser culpa de la virtualidad. Ella está muy ocupada, está muy ocupada con su candidatura a la Procuraduría. No, con la Reforma a la Justicia, eso los tiene... Ah, no, hoy vi, hoy vi en el diario El Tiempo la Reforma a la Justicia que propone el gobierno. ¿Saben qué me dio? Pena ajena, pena ajena. Léanla, léanla, a ver si hay alguna cosa de siquiera mediana importancia en ese proyecto del gobierno. Es una vergüenza, es una vergüenza. Entonces, plan de choque. El plan de choque es que los magistrados ya no van a durar ocho años, sino doce. Se están metiendo a los magistrados al bolsillo, dándoles cuatro años más de periodo. La edad de los magistrados, las cosas más insustanciales y más majaderas del mundo. Con una justicia que no funciona en Colombia. No funciona. Y con una corte constitucional que hace lo que le da la real gana. Buscar que los periodos de los magistrados pasen de ocho a doce años. ¿Y para qué le digo nombres? ¿Qué cosa tan importante? No, con eso van a descongestionar todo el sistema, eso sí, va a ser muy importante. Bueno, entonces, vamos a ver pues qué pasa en las próximas horas sobre tantas cosas como esa demanda de nulidad contra el fiscal que está en estudio en el Consejo de Estado. Bueno, el gobernador encargado de Antioquia tiene COVID-19. Está muy tranquilo porque es asintomático hasta el momento. Pero la pregunta es ¿a cuánta gente contagió? ¿O de dónde viene su contagio? Porque Antioquia era lo que teníamos para mostrar en materia de lucha contra el coronavirus. Claro, Antioquia iba bien, iba bien. Y ahora, bueno, se dio esta semana la pelea precisamente entre él, el gobernador encargado del departamento, y el alcalde de Medellín, precisamente por el tema de la cuarentena estricta que empezará a operar desde el día de hoy, desde la noche de hoy y durante todo el fin de semana, y a la cual han adherido además los demás municipios del Valle de Aburrá. Menos uno, menos Girardota. Bueno, pero los demás entraron porque son conscientes de la necesidad de ello. Bueno, hay un encontrón, y bueno, sí, la noticia también es esta, ¿no? El gobernador encargado, pues, ha dado positivo por coronavirus. Y en un minuto estaremos con el señor coronel Luis Alfonso Plazas Vega para que nos hable de la nueva misión del Ejército de Colombia, que es tirarle machete a matas de coca. Esto, pues, es inaudito. Bueno, recordemos que el coronel Plazas Vega fue director nacional de estupefacientes con una tarea que fue simplemente maravillosa, espectacular. Y entonces él conoce bien esa historia de cómo es la lucha para reducir la producción de estupefacientes en Colombia y cómo es esa lucha utilizando el Ejército y la Policía en lo que el Ejército y la Policía se deben utilizar. Teníamos entonces, tuve el honor de ser compañero de trabajo del coronel Plazas Vega, teníamos contacto permanente con la brigada antinarcóticos, con la dirección del Ejército Nacional, con el comando del Ejército Nacional, pero para que el Ejército hiciera lo que le corresponde, que no es tirar machete. Bueno, pero vamos a ver qué opina el coronel Plazas Vega, que estará con nosotros en la hora de la verdad en un minuto. Y les hablábamos... ¡Al oído! ¡Al oído!